Venga, Isabel, que tú puedes. Sí, Isabel, que si no... Tienes que subir, que si no te caes por el precipicio. Que te vas a caer por el precipicio, Isabel, agárrate. Que no puedo. Isabel, que no te puedo ayudar. Venga. Venga, un esfuerzo. Sí que te queda un poquito, te queda nada más que... Isabel, que te queda nada más que un metro. Venga. Que sí, venga. Que sabes que te caes, eh. Que te vas a caer, Isabel. Que no puedo.